La Gaita 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 vuela altanera por lares venezolanos, diciendo en su son ufano, mi gaita es para caivera. La gaita alegre y galana, en su llave el exponente, como la del indolente, como la flor de la Habana, como la danza azuliana, el patatumbo y el puente. La gaita que alegre suena, va por distintos caminos, si así lo quiso el destino, va haciendo la fiesta amena. Canto que va por las venas, el gaitero maravino.